y ya funcionó a ver vamos a centrarnos porque nos salimos del ciclorama así que hola y bienvenidos a ver apágale quedó muy oscura un poquito amiguitos que aventura esto de tener un live hola Eduardo a ver bájame tantito la luz para las personas que se van conectando si venían del otro live nunca se pudo poner el video porque al parecer estamos en un navegador que no me lo permitía y tuvimos que descargar Chrome y volver a empezar todo desde cero pero ya se desinstaló lo instalamos lo bajamos nos conectamos y aquí estamos no no es complicado hacer live pero yo nunca lo había hecho nunca lo había hecho y tengo que hacerlo desde una computadora porque pues todavía no tengo los números para hacerlo desde celular como Alexis 3 XL ¿me escuchan bien? ¿si me escuchan bien? obviamente vamos a guardar el live este es mi primer live y obviamente va a ser la explicación aquella gran explicación que bueno Popoca está de invitado detrás de cámaras porque ahorita le pregunté oye ¿cómo pasó esto? no me acuerdo pasó hace tanto tiempo esto de todo mi dinerita amiguita ya pasaron ¿qué? como dos meses desde que nos anunciaron me escucho genial perfecto no se escucha el ventilador el ventilador está justo detrás de la computadora creo que le está dando a Popoca ni siquiera me está dando a mí está bien no tengo calor yo estoy freca si me escucho ya está Popoca también acá ya tenemos al señor productor de este lado ay muchísimas gracias qué bueno que se vinieron de acá no sé si vinieron del Instagram o estaban rolando por YouTube pero bueno este es mi primer live y como les dije preparamos preguntitas que ustedes nos hicieron en por Instagram así que ahorita hay que sacar esas preguntitas hay varias repetidas así que hay que como que ir limpiando y también tengo pantallazos de eso ¿ve Popoca? Popoca es el que está en el celular yo les estoy leyendo yo los estoy viendo gracias Manuel muchas gracias Carlos Kevin todos todas ya ya vamos a empezar porque parte de las preguntas pues les vamos a explicar cómo fue esto yo me voy a poner cómoda yo ya estoy aquí en mi asiento girando me pregunto si puedo ponerme esta luz más cerca ah ya sé a ver puedes ayudarme a bajarlo se podrá poner esta luz aquí pum podremos me veo bella claro que me veo mejor amiguitas bienvenidas a este video de ingeniería improvisada donde estamos armando y desarmando cosas claro que sí es como un mupan de comida pero saludos a la mamá de Andrea o Andrea saludos a la mamá de Yuriki se llama Andrea saludos a Andrea es que no leo porque tengo el pinche foco aquí este a ver no lo voy a estar aquí agarrando es que sí me veo muy bella me ven todas las arrugas así se me ven todas las arrugas no puedo estar ni tan cerca ni tan iluminada ya están todos cómodos dice Andrea para escucharme dejamos aquí la luz yo no puedo estar agarrando amiguita mira manos tenemos con dedos funcionales gracias a Dios parece que estoy manejando parece que estoy manejando sí me veo mucho mejor con esta luz la voy a esconder bueno pues lo crean o no estuve en toma mi dinerita la primera edición 2020 denme dinerita para comprar luces sabes Kevin me gusta tu tu modus operandi esta luz es de Alex3XL no se la he devuelto en meses y no se la voy a devolver ni le digan ni le digan puedo fijar aquí mi Paypal si podré a ver si puedo fijar un comentario aquí antes de empezar muy importante diagonal no podemos hacer ping comments una disculpa gracias Maricruz que buen gusto bueno ya no podemos hacer el ping comment pero las personas que quieran me pueden donar todavía dinerita Paypal amiguita nunca hasta demás bueno entonces todo comenzó hace como dos meses que por Instagram una de mis amigas me puso Pati checa el concurso de Pepe y Teo y yo de que de que me estás hablando porque no veo historias porque no veo historias no veía historias cada vez lo estoy intentando más estoy súper intentando ser la vlogger del momento como dice Alex3XL aunque tenga que agarrar mis propias luces con la mano claro que sí así que me dijeron checate este pedo y ya lo vi fue de ay sí que padre y seguimos grabando videos en ese entonces ni idea de que iba a pasar esto nadie sabía que estaba pasando nadie sabía que era todo mi dinerita todos estábamos esperando la más draga y fue de pues no tenemos nada mejor que hacer y luego aparte ya le ponías el hashtag ahí en Instagram y te empezaban a salir todas las fotos de todas las perras y es de ¿a poco tú vas a ¿a poco tú también vas a aplicar? ¿a poco Carola Bastarda? ¿a poco? ocho fotos ocho, nueve, diez tantas fotos amiguitas y fue de la gente le empezó a poner el hashtag a toda su la gente le ponía hashtag hasta hasta la foto de la pinche sopa le ponían hashtag toma mi dinerita para entrar tus días intensas y bueno fue de ok vamos a intentarlo ellos dijeron solo una foto porque ellos solo estaban haciendo historias super misteriosas no teníamos nada claro y fue de sube una sola foto no tienes que ponerle más y un poco de video si fue de bueno bueno hagámoslo amiguita yo dejemos casi hasta el final creo que hasta la última semana ya habían muchas fotos cuando yo decidí aplicar yo estaba muy nerviosa dije ¿por qué están subiendo todas tantas fotos? yo también quiero subir más yo también quiero tener más oportunidades de verme en ese hashtag pero ellos dijeron solo una y si le dicen que no a las personas que pusieron más oh my god no sabía yo estaba muy temerosa amiguitas y subí otra subí dos porque dije ¿por qué no? nunca está de más y creo que fue la segunda la que eligieron porque primero subí la del ángel una foto con unas alas hermosas de vitral esa fue la primera que subí con contigo y después subí la de sí la que era la misma foto y el mismo video que era el video de 365 de Katy Perry con mi look de tron sí, sí me acuerdo amiguitas este bien hechizado bien hechizado ¿qué? pues el vestuario ah claro mi vestuario era ¿qué? era el body blanco de Silveon el body blanco de Silveon con la ropa de tenis de la de la cuarta temporada ese era mi vestuario para el video y con lo que apliqué y con lo que queramos y bueno entonces ya aplicamos y luego ¿cuántos acordaron analizarnos? nos acordamos sagrado Cristo Redentor nos falta más de la mitad de la información que les prometimos en este video pero lo que sí podemos decirles es de que amiguita yo estaba muy emocionada yo estaba muy nerviosa y muy emocionada y muy nerviosa porque o sea todo este verano me he estado se tardaron nueve días se tardaron nueve días eterno amiga todo el proceso tome mi dinerita ha sido eterno en lo particular para mí porque o sea desde que nos eligieron hasta que dijeron los teams y luego que me tocó el último equipo o sea en verdad fueron como mes y medio de aquí a que me tocó concursar ¿cómo y por dónde les avisaron? ¿cómo y por dónde nos avisaron? ah nos bueno se nos acercaron por Instagram para que les pasáramos el teléfono y después ya nos empezamos a comunicar por por WhatsApp y luego ahí tenemos tenemos nuestro aquel gran grupito donde están todas las concursantes y después iban haciendo grupos de cada semana pero pues yo no sabía nada de esto hasta que pues me tocó a mí en la última semana así que nadie sabía nada de los retos o sea eran súper justos a todos nos daban el mismo tiempo en verdad nadie sabía nada a no ser que pues tú preguntaras de que oye hermana ¿qué te tocó y la chingaba? no sé este necesitas ayuda y demás que nos fuimos a casa de Alia Bernal si me acuerdo de eso estuvimos mucho en contacto con Vera Veracruz en esta en esta cuarentena hemos estado en esta casa si hemos estado muy en contacto nos hemos estado apoyando en videos ya sé que están a distancia y todo pero pues hemos estado generando cosas y nos llevamos con ella y su su grupo y su equipo de producción así que estábamos en casa de nuestra amiga Ale que es la Vera Lieber número uno y lo sabes estábamos con la Vera Lieber número uno a que Ale es mi esposa en el video de Loba si la entendieron a la historia verdad de que estoy casado y me de chaveto y me vuelvo vestida bueno ella sale lavando platos ella es mi amada esposa estábamos en su casa viendo las elegidas y amiguita o un gritar cuando dijeron pati piñata o un gritar cuando dijeron ver a Veracruz ay aparte cuando dijeron íntima amiga no sé qué fue de no sé quién más conocen pero pues una se va una se va creando ilusiones a cada momento una siempre está así de oh my god soy yo ok no era yo oh my god soy yo ok no era yo y en esta ocasión sí fui yo y pues nada jiji jajaja qué va a pasar no sabemos nadie sabía puro misterio porque aparte explicaron todo y fue de wey qué cómo a ver explícamelo con con canicas con un abaco hazme una rebanada de pastel muéstrame un excel una presentación de waterpoint y vuélvemelo a explicar porque nadie entendimos toma mi dinerita desde el principio de que cada semana cinco concursantes y después ya la ganadora y al final no sabíamos que iquilo que iban a regresar es de nadie sabía nada nadie entendía nada si se preguntan qué es esto si se acaban de conectar esto es la luz que estoy agarrando con la mano porque me veo más bella con la luz enfrente a ver apaga la luz popoca ahora que ya tengo la luz enfrente eh qué tal ahora sí me veo hermosa no sí apague sí sí así no más salgo yo salgo yo en primer plano mandé me veo probada a ver tengo aquí un perro gigante muévete Daniel vamos a mover este pedo muy bien ok ahí ya no me veo pero yo no me veo en la cámara porque tengo la lámpara pero espero ustedes me vean hermoso ¿en qué nos quedamos? nos avisaron todas histéricas todas corre y corre ya por fin sabíamos que iba a pasar y puede a juntar dinerito amiguita estamos en cuarentena yo en desempleada no hemos hecho shows el dinero que entra de los shows de internet hasta este entonces era muy poco y solo la verdad creo que solo los del canal de Margaret son los que más dejan hemos estado en varios siempre entra dinerito pero los que más ve la gente son los de el Corona Dragita así que si no había un Corona Dragita cerca de ahí una no tiene dinero y bueno empezamos a trabajar me puse de repostera para juntar dinero me puse a vender planes porque mi hija son muy buenas haciendo planes y soy buena para la repostería y pues ya primero dijeron el primer equipo equipo verde y una no sabía nada vimos aquellos videos que fue de oh my god están increíbles no mames que nervios las fotos fue de wey no mames le ponen un chingo de ganas mucho Photoshop yo no me esperaba el Photoshop una de repente es medio puritana una de repente es medio puritana y quiere ver el make up natural o con retoques pero tranqui ¿no? y no sé a ustedes que opinen pero desde un principio toma mi dinerita fue de quítate que ahí te voy toma mis efectos especiales en Photoshop toma mi Photoshop ¿cuál fue mi favorita de la primer semana? ay le van a estar haciendo estas preguntas Kevin porque no me voy a acordar Papercut ajá Vivi Rex ajá Charlotte de Borbón ajá Oz Upcreen ajá Suculenta Suculenta no pues la verdad el video de Suculenta me dio mucha mucha risa mucha 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 risa y de fotos creo que la diva blabalaguna ¿cómo se llama? Papercut Papercut se veía increíble en esa foto de la diva y de video suculenta estuvo muy increíble también me gustó mucho el video de Papercut quedó un segundo creo que quedó un segundo tercero ah fue el que regresaron obviamente la verdad me gustó mucho mucho de esta primera semana y pues ya fue el primer episodio nos hicieron mucho de emoción mucho de pedo que si salen que si no salen a tiempo el primer el primer sí salió a tiempo una hora pues sí pero bueno una hora de estar así esperando y en todas las pinches redes una ventana de twitter una ventana de instagram en todos lados esperando ay amiguita ese fue vela vela fue el que nos tenía con los mordiéndonos las uñas con las emociones de punta y bueno ya pasó y ese día anunciaron es la segunda semana ahí nadie o sea las que no éramos de la primera semana nadie sabía nada ahí las de la semana verde desde el miércoles pasado sabían y amiguita no sabía y así nos iban avisando cada cada miércoles nos avisaban pues que es cuando ellas hacían su ellas grababan el próximo episodio del domingo y se acaban de la tómbola la semana y bueno la segunda semana fue morado si fue morado o celeste no si fue morado ah no azul 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 celeste este fue el eliquero ajá fue marlon medial 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 ajá fue matraca traca matraca y ya de la segunda semana ah y canvas perdón y canvas me gustó mucho el show de canvas porque canvas hace comedia a mí me gusta el show de canvas eh pero pues sí la la tu tía la lady quedó con su drone si fue algo importante desde matraca te gustó mucho matraca fue la es súper delgadita que terminó en un cuarto así fue muy una bárbara ella es la que tenía al final un vestido y estaba tirada en un cuarto no allá detrás de escenas estoy viendo los videos en el celular el primero ves dice andrea que el primero fue donde se descompuso la compu de vela que por eso empezó tarde cierta vez este esa mujer todo le pasó todo le pasó a esa mujer pobrecita toda la atención la tienen tus tíos la tienen tus tías pero qué bueno que la tienen así porque todo salió excelente o sea hubieron errores y todo pero pues también se da cuenta hasta que tus tías le echan de cabeza pero bueno de videos me acuerdo más o menos de el de canvas que estaba jugando era así como que algo de juguetes sexuales y era una onda así como que comedia sí no me acuerdo la canción una de nabárbara una de nabárbara yo creo que esa mano no levantó tanto porque la verdad nabárbara es muy conocida por pocas canciones creo que si no te gusta no 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 y es súper linda ajá o sea si no te gusta la música así ranchera y demás pues como que no todos la conocen y de foto definitivamente Lady Kero se llevó me estás quitando el espejito para no jugar Lady Kero fue muy muy buena foto me gustó mucho fue la cruela débil súper acuerpada súper elegante y ahí conocí a Lady Kero o sea no conocía lo que hace muchas niñas Lady Kero me gustó mucho me gustó mucho como habla me gustó mucho como se ve sí 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 y bueno esa fue la segunda semana y ya había pasado un miércoles y ya sabíamos que no éramos las próximas así que yo seguía horneando pasteles horneando galletas horneando brownies todo legal nada ilegal y pues nada haciendo flan y repartiendo yo seguía trabajando juntando dinerito y mis pesitos pagando servicios y todo amiguita no me estaba dejando todo el mundo me decía que te pusieron hacer algo todo el mundo me decía que me pusieron hacer algo y todo el mundo como de ya pues ya mandaste hacer y que te lo que vas a peinar ya me tenía hartos todos me tenían hartos de que ya le estuvieras avanzando y yo de güey a qué le voy a avanzar a qué le voy a avanzar si no tengo ningún reto qué me voy a hacer un body básico y a la mera hora ni me va a servir es que no puedo gastar dinero diokis eso le pasó a Turbulence en la final amiguitas y ella no lo explicó Turbulence se mandó a hacer unos vestidos porque ella dijo yo quiero ser la más preparada voy a ser la más segura y yo sé que va a ser en la peluca de Gloria Trail y se quedó con sus dos vestidos ahí guardados yo no quería que me pasara yo no tenía dinero para andarme generando diokis hola yes de repente veo los comentarios de que pum ¿te gustan más los shows cómicos o los shows apasionados? los shows cómicos definitivamente la comedia es que es difícil sí sí es difícil porque por ejemplo mixta no hace comedia pero es muy apasionada vean los shows de mixta mixta siempre embruja siempre hechiza así que la verdad sí sí definitivamente mucha emoción es muy necesaria creo que a veces es más fácil proyectar comedia no sé la verdad los dos son súper difíciles cada uno tiene lo suyo porque porque o sea si me dices pasión pues sí es eso ya de enamoramiento y cosas así beauty pues no comedia o algo muy fuerte este ¿qué me quedé de semana celeste? y después semana celeste ganó Lady Quiero y dice que hagan tutoriales de cocina que sí se van a hacer que están entre los mil planes claro entre los muchísimos planes los tenemos agendados amiguita la vez pasada hicimos un pastel y se los compartí por mi insta insta lives donde estábamos probando el pastel amiguita vamos a estar generando cosas para youtube como este video que yo estoy súper emocionada que sí se pudo que sí los puedo leer pero se me olvida que esto no es un insta live esto no lo vamos a tirar esto tiene que ser mucha información así se lleve y todo porque esto se los vamos a dejar aquí guardado para que lo puedan seguir viendo si es que no lo ven varias veces que anabaron a pocas canciones fronteras no que pocas canciones conocidas que se te hacen muy bien sí o sea no sus canciones pues na 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 bandido tu corazón y el mío na na y qué más ah ay me gustaba mucho una no es que tengo una mala memoria na 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 dime por qué si me por qué me guías si me querías algo así quise no sé que ay no me acuerdo ya la voy a tener que buscar anyway Lady Quiero salió la ganó una de ahí y quién fue la salvada de esa semana producción no no fue Matraca no fue Matraca Alfredo no fue Madeline no nos acordamos amiguitos sí fue la salvada fíjate el pastel que no le gustó Popoca sí fíjate el pastel que no le gustó Popoca después sí le gustó fíjate al día siguiente de que de postre y fue de ay mira frío sí me gusta Macarena Macarena ok yo me acuerdo luego Rosa no Morado perdón el equipo Morado fue donde ya por fin había una regia y ahí estaba mi hermana a ver a ver a la Muiturus era Veracruz Gala Kimi Bamba perdón Kimi Bamba que nos que y a Mitai a Mitai fíjate fíjate que sí creo que la semana de Ana Bárbara estuvo algo lenta creo que la semana de Ana Bárbara pues era muy como que todo era muy similar no hubo nada como que muy diferente y en la morada me volvió a dar mucho a vida me emocioné mucho con la semana morada creo que todas son muy buenas la Kimi Bomba o sea todas nos cayó no la conocía tú sí la conocías ella y a Jungla de Mérida ajá de hecho Jungla vino hace como un año no poquita antes de la contingencia estuve ahí en Regia la semana temporada ¿quién? Jungla ¿cómo sabes? porque yo la vi estaba ahí vino el Bowe al Bowe de las constelaciones que hicieron ay se me van los nombres de las casas Bowe pero la casa de ese chico que nos creció de Atlas ajá hicieron un Bowe ajá y en el Bowe lo invitaron a Jungla porque Jungla es boguera y se la trajeron de Mérida la volaron hasta acá fue el viernes íbamos a ir no me acuerdo por qué lo que vimos y al desierto el sábado este Jungla estaba ahí en estaba ahí con la CAIS con todas esas viejas ahí en Regia claro que sí fíjate Popoca la más metida en el chisme yo no me entero de nada me quitas una disculpa hay que tengo que ver historias una disculpa no veo historias porque la más aseñorada la más ruca pues fíjate bueno sí excelente creo que fue la salvada no ah no fue Vera ganó Gala y salvaron a Vera sí pero no ahí hubo un pedo ¿por qué hubo un pedo? ah porque fue el empate el primer empate el intento del primer empate el intento del primer empate ese fue el pinch pedo de esa semana con razón me estaba haciendo bolas y bueno ganó Bella y quedaron en segundo creo que Kimi y Jungla de la House 007 Kimi también es boguera sí amiguita amiguita yo no sé bueno yo no sé yo no soy boguera yo no a mí cuéntenme eh como que siempre tiene los recibos como que siempre tiene los recibos por eso la invité fue de Popoca necesito que me apoyes en este video porque yo no me acuerdo de nada con muy mala memoria yo solo soy bonita que si te llevas con Kimi Bomba no me llevo con Kimi Bomba tipo no he hablado con ella me cae muy bien o sea se me hace que es súper linda se me hace muy carismática se me hace muy talentosa pero por ejemplo yo soy muy muy yo vivo en mi mundito no hablo con mucha gente yo vivo en mi mundito de redes sociales me pongo nerviosa me pongo ansiasmo y me pongo a jugar soy muy extraño así que yo solo hablé con las niñas de mi temporada una de las preguntas era de que ah hiciste migas y todo eso pues la verdad hablé muy bien con las niñas de mi temporada y he hablado mucho con Visa porque Visa es muy bufona amiguita y Visa es muy segura así que a mi me da mucha risa y me da mucha vida hablar con ella y mandarnos indirectas en stories o bufarla a ella o que ella me bufe amiguita es muy llevada y eso me gusta mucho y es muy linda y también con la morraliza o sea no he hablado mucho porque les digo yo no soy mucho de hey qué onda cómo estás jamás nunca con nadie en la vida pero con la morraliza también he hablado poco me cae muy muy bien la quiero mucho la admiro mucho aparte la admiro mucho y también por ejemplo Gala nunca había hablado con Gala hasta la final de que ella tuvo una noche de pánico de ansiedad y hablamos un rato y pues de repente de que hey no sé qué viste esto o sea tranqui con todas a Zoro por ejemplo también pues la conozco desde hace años desde que estuvo en su temporada en la temporada 3 de Regias del Drag y pues la verdad no hablamos mucho o sea no pero siempre está ahí para lo que se sí 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 o sea pero nos llevamos bien ah sí 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 le marqué de que oye tú sabes dónde sí o sea nos apoyábamos porque aparte no éramos competencia fuera de la semana no éramos competencia o sea yo no era competencia con ninguno de las otras Regias hasta la final y aún en la final o sea fue de Zoro de que ay hermana que cuándo es esto yo de ay Joto pues informa de él y ya le das la fecha correcta no es como que le dices que entrega un día después para que me entregara ah de que me quedo pensando X como se empataron de todas formas empatamos Lazaro y yo así es si le hubieras descalificado y es cada mismo lugar si le hubieras hecho la gatada para descalificarla tomo te hubieras cada mismo lugar en cuarto amiguita poco me está bufando no bueno bueno entonces nos quedamos en la segunda semana no en la tercera semana morado súper padre me volvió volví a sentir mucha vida estaba la muy vera que ya conocida así que ya como que alguien alguien cercano alguien cercano y como que te metes más porque ya tienes a quien súper mega apoyar sí se ve increíble y la Kimmy Bomba también se ve increíble todas la mitad ahí encuerada con su body paint que la ves y dices ah está sencillo y lo dices es body paint es de foto que hueva es como mi reloj la gente que dice ah es una está editado y después te enteras que lo hice yo y fue de eso lo dijo Pepe el día de hoy en uno de los Pepe y Teos documento Pepe de que si se sorprendió si se sorprende uno al saber cosas este a ver ya morado pasó ah me faltó algo X amarillo es donde estaban el resto de las rejas es donde estaban turbulencias es donde estaba Zora y es donde estaba Mariana y ya es la la cuarta semana ¿verdad? sí este y se estaba poniendo cada vez más pesado a ver ¿qué hicieron las niñas? Mariana hizo la más salida Mariana hizo lo del taliverso el taliverso ajá Zoronasti hizo el de a quien importa ajá de a quien importa ajá esta Turbo hizo la referencia siempre el domingo ah claro o sea como si tuviera una presentación ahí y luego hacer el cambio a este lugar hermoso del barrio Tivo ah ¿aí este chico que se llama la barbona? tira del mar ajá que lo hizo en la playa ¿te acuerdas? sí 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 ese otro también está increíble y y ah utilizo muy coreano ah claro claro esta ay amiguita soy muy mala para los nombres la mujer ¿qué canta? Daniel Veitán Daniel Veitia ajá pues si lo conoces como Daniel en nombre queer barbudo no en mujer ah esta semana pues nada también estuvo muy padre y también fue de oh my god o sea la producción de Daniel Veitia era muy increíble cuando salió en este pinche mundo tridimensional totalmente falso o sea excelente pantalla verde no sé quién le produjo estuvo muy increíble pero si si me acuerdo que Turbo estuvo súper padre si la Turbo se la si su parte del siempre domingo me gustó bastante y luego ya la otra no me gustó tanto pero si se hizo muy increíble su número de comunicación ahora que era del mar también estuvo muy padre pero estuvo tranqui y ya y pues ya pasó x ya eso se fue yo ya sabía yo ya sabía desde el miércoles antes del amarillo que me tocaba a mí ay mira se conectaron Pepiteo o del canal de Pepiteo besototes yo les amo a todos besototes a Pepiteo y a Vela les amo estamos aquí en la chisma estamos haciendo la recapitulación así como ustedes hicieron lo del recuento de los daños algo similar entonces leí te ves hermosa yo me fui yo me fui así de sentir viento correr por mi pelo entonces ah estaba la semana amarilla a mitad de semana me avisaron equipo rosa pues ya siguen ya sabíamos ya no quedaba otro equipo así que desde el miércoles jueves yo ya estaba pensando en otras cosas así que cuando salió el equipo amarillo yo no vi los videos porque ese día estaba en chinga no no estaba editando no porque se entregaba el martes que hicimos estábamos grabando y grabando y tomando fotos vamos a repasar mi semana solo les quería platicar que la semana amarilla no la di como hasta el miércoles que entregué todo por eso estoy así como que muy desconectada nos avisaron niñas les toca hacer a dana paola y fue oh my god dana paola que le conocemos aparte de agüita la verdad si le conocemos más cosas pero agüita es icónica que nadie hizo agüita súper decepcionado si alguien metió un pedacito de agüita alguien metió sí 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 moralista metió un pedacito de agüita este ya me puse a investigar fue de ok música spotify todo lo de dana paola youtube todo lo de dana paola google en que ha estado dana paola amiguita fue un empaparse porque una no es hiper fan la conoces sabes que existe sabes que fue el faba del wicked y de las mejores eso dicen como recibí la noticia de dana paola pues me mandaron un whatsapp yo dije wey que padre porque está chava en música moderna o sea dije que padre porque no va a pasar lo que pasó con una tipo anávara me explico así que fue de ok dana paola súper padre y el reto super heroínas fue de oh my god super heroínas de que son tantas las super heroínas que vamos a hacer no pero es todo fácil eso fue de lo más de lo que elegí más rápido porque fue de que ok le escribí a Bella de que Bella puedo hacer a Sailor Moon o sea Sailor Moon es anime pero es una es una magical girl es una magical girl Mariana Grande me regañó y me dijo pues técnicamente es una magical girl yo de pues sí pero también técnicamente es una super heroína así que teníamos todos el debate acá tras bambalinas de Sailor Moon es o no es le dije a Bella pregúntale a tus tías no me van a descalificar dióquis así que ya preguntamos Sailor Moon quedó como heroína y eso fue así de que el primer día de que el mismo miércoles y luego el jueves fuimos a la casa de Alexis 3XL porque fue de amiguita esto es lo que está pasando esto es lo que voy a necesitar ayúdame perra necesito mucha ayuda y me dijo y si haces las chicas super poderosas imagínate tres looks nadie más lo va a hacer amiguita y ya se lo ha convencido porque a mí me convenció primero sí a poco lo convenció en chinga y yo de yo soy terca y yo quiero ser Sailor Moon y fue de ay ok 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 si lo puedo ok es que sí me gustaba también la idea yo ya estaba así de que juntando cosas juntando cosas de que ok esta persona tiene una peluca rosa esta persona tiene una naranja una peluca negra yo estaba juntando todo y al día siguiente literal comprando las telas fue de wey o sea no o sea no puedo comprártela para tres vestidos no tengo tanto dinero la verdad y fue de ok vamos a hacer un volado amiguitas cuando estoy confundida hago volados yo confío mucho en el universo hice el volado y tres de dos ganó Sailor Moon ok se imprime vamos a hacer Sailor Moon Sailor Moon me ayudó la verdad bastante porque como quiera usé todos mis aurritos que eran muy poquitos usé mis aurritos para todo y todo era prestado Alexis me dijo perra yo tengo un arnés blanco que ya no uso pero esto era como una aventura de Harry Potter en las reliquias ajá en las reliquias de la muerte si es una reliquia verdad es de que pati yo tengo el arnés me dijo Alexis pero lo tiene Mariana Grande y fue de Mariana préstame el arnés blanco de Alexis lo tiene mi hijo lo tiene mi hijo vive a una pinche ahora de aquí allá en un pinche lejos 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 y fue de amiguita y resulta que este hombre tenía una vuelta de que en uno de esos días y ya me lo trajo pero fue del cinto lo tiene fulanita y fue de ah ya amiga basta basta estaba todo el arnés desperdigado por todo Monterrey pero bueno ya juntamos eso y se me hizo la falda fuimos con dopamina y fue de amiguita necesito esta parte este y de lo de arriba pues ya si está bien ah si está bien nomás cosa de juntarlo y dopamina me dijo mira o sea no no lo ajustó es el de Alexis o sea está grande pero resulta que atrás se atoraban unos botoncitos y le ponías un arnés y se atoraba ya o sea puro chistoso es para foto no se necesita nada más así quedó hizo el moño dopamina hizo el moño hizo la falda y el cinturón y ya las botas pedimos dos botas iguales porque le pedí a Rudy Alexis Alexis está en todo bendita sea la pinche perra por eso no gané la final porque la perra no estuvo tan metida Alexis está en todo y me dijo Rudy tiene unas botas rojas fuimos no me cerraban del chamor y fue de Gracie Gracie tiene unas botas rojas y se las pedí amiguita todo era prestado todo era prestado por eso fue tan fácil mientras tanto Manso me estaba cosiendo el body de lo de Dana Paola hay el body de Sailor Moon la base de Sailor Moon y los guantes me las hizo Manso otro diseñador así que yo estaba repartiendo todo cuando lo de Dana Paola el mix me preguntan ¿cómo se te ocurrió? yo no sé ¿cómo se me ocurrió? yo no sé ¿cómo se me ocurrió? solo se me ocurrió y fue de Popoca necesito que me imprimas todas las letras de los últimos tres discos de Dana Paola y dicho y hecho tu tía se fue a su trabajo a su oficina y me imprimió las letras de los últimos tres discos de Dana Paola porque sé que no puedo escuchar todas las canciones no tengo tanto tiempo y ya estoy muy estresada así que fue de boom escanear 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 y subrayaba y fue de ok esta, esta, esta esta ok las más conocidas después me regañaron alguien y me dijo escog las más conocidas métele Wicked y así fueron fueron habiendo cambios pues por ahí están los pinches papeles con las canciones de Dana Paola y ahí están gire, gire ya tomamos el mix ah y fuimos a grabar con Daniel que también siempre nos apoya Daniel 86 no me acuerdo de su nivel completo de 86 Daniel siempre nos ayuda este Alexis y a mí tienen un estudio así que todo lo que sea grabar voces grabar audios de buena calidad él nos ayuda y esa misma noche fuimos a grabar yo lo intenté grabar sola tengo aquí un micrófono super perro pero pues no no iba a funcionar ay amiguita la pila de la computadora se me olvida vamos bien y pues me ayudó a grabar la voz ese día ¿cómo nos repartimos la grabada del video? se grabó primero la parte pelona miércoles nos avisaron miércoles medio de semana miércoles nos avisaron jueves fue aterrizar y comprar todo y pedir todo y dar muchas vueltas viernes fue armar las cosas o sea ok seguir comprando y seguir repartiendo jueves fue terminar de pensar viernes ya fue de comprar conseguir todo sábado sábado fue cuando grabamos la primera parte del video que fue la parte de la pelona porque era encuerada yo me iba a pegar piedras en todo el cuerpo yo iba a hacer una cosa lujosa amiguita correderas como siempre no tuvimos tiempo vamos a conectar la computadora para que no nos haga la gatada no tuvimos tiempo de pegarnos tanta piedra así que ya eso fue o sea fue de grabar en pelona me pinté aquellas hojas del paraíso que casi no se veían porque la rola de Siento Amor es muy tropical tiene una vibe tropical rica y pues nada eso lo grabamos el viernes salió super rápido el sábado perdón el sábado lo grabamos ese día teníamos otro evento ese día fue grabar en chinga yo me iba a venir y quitar el maquillaje y ponerme otro tú crees tú crees cero tiempo cero tiempo como siempre fuimos grabamos eso grabamos en chinga grabamos muy bien nos estuvo apoyando en mitad que bonita y la güera grabó todo siempre les digo sigan a la güera les voy a decir les voy a decir una historia más nomás de oquis porque quiero porque esa mujer hace arte el arte que dicen que yo soy amiguita yo no soy arte yo solo soy un lienzo yo soy una musa hagan conmigo lo que quieran eee úsenme para hacer arte y pues nada después de ahí nos fuimos corriendo a la diosa porque fue la coronación donde me coronaron no me no me hicieron reina del pride que sí fue la corona ¿cómo se dice? estoy tratando ¿cómo se llama? la mariscal fui la mariscal de covid drag race que es una competencia en línea y me hicieron la reina del pride es la competencia de starlight the pride por si ustedes la conocen ya fue poco por la corona me la voy a poner ¿por qué? porque puedo ahí es verdad bueno starlight the pride que es la que hizo covid drag race junto con su equipo de producción es la ganadora ¿sí? ¿de la quinta? ¿sí es la quinta? sí de la quinta temporada de monterrey drag project amiguita yo salí de monterrey drag project temporada 2 solo salió de la 4 y starlight the pride salió de la 5 sí porque eres tú y luego eres is barbie es la chica barbilla ¿cómo sale? no 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 ah empiezo a poner se me olvidó no me preguntes no hombre si sabes que se me olvidó listo ahora voy a esconder ¿cómo se llama? bueno me dieron hasta corona el sábado mientras yo estaba grabando y todo una disculpa por por todas las las pausas y cambio de plática pero bueno para esto es y perdón si no los estoy leyendo Popoca los está leyendo ¿verdad? Popoca los está leyendo si sale una duda o algo así entonces viernes terminó hicimos esto estuvo el evento super padre ahí presenté mi último sencillo que ustedes todavía no escuchan espero pronto lo escuchen que se llama irrelevante que es una balada que duele a tener el corazón y eso fue el viernes el sábado fue cuando teníamos que grabar no eso fue el sábado el domingo fue cuando grabamos no porque yo entregué el martes y el martes se tomaron las fotos amiguita un día me queda volando un día me queda volando en cuanto a la logística no me acuerdo que pasó el domingo o el lunes se me hace que se grabó todo el lunes si se estaban consiguiendo se estaban terminando los vestuarios para el domingo así que se me hace que el domingo no hicimos más que acabar con con lo de ser el hormón y todo eso lo que sí me acuerdo es que el sábado domingo en la madrugada fue cuando no dormimos porque yo no me dormí una hora y de ahí me fue que era la despensa estábamos en la fe de leches que pensaron en el tocado y hicieron los corazones del sábado al domingo porque se acuerda que no dormimos porque esa noche fue cuando se armaron los corazoncitos de señor moon y todo ese rollo todo manual amiguita que bueno que me apoyé en la casa 3XL Alexis es muy buena también con las manualidades ella también es artista aquí está esta madre esto es de papel amiguitas como el reloj este lo hizo Alexis este no lo hice yo pero esto es papel foamy piedras cartón miren es cartón y este lo hizo Alexis es hermoso esta es la versión chiquita mientras Alexis hacía eso yo hice esta madre que voy a salir de ahora en adelante en todos mis videos con esto porque se ve muy bonito brilla muy bonito Paco está teniendo un déjà vu bueno pero igual también es foamy este también es foamy claro es un churro de foamy ahí se ve donde está pegado en la parte de abajo que como quieran no se iba a ver esto es papel foamy esto es un tubo con piedra cara esto es de Alexis esta piedra cara es de Alexis esto es papel todo está truqueado esto es porque no me acuerdo si te acuerdas pero de donde cuelgan la fue en el baño si es un tubo de metal cuadrado de los del baño así es bueno pues ya grabamos el video se me hace que el lunes no me acordamos no nos acordamos el lunes y también se grabó súper rápido la verdad fue más difícil porque yo no me sabía bien lo que decían las canciones de Ana Paola y lo hablado por ejemplo tenía una tenía una métrica o una lírica o no sé cómo se diga de que tenía que decir las cosas muy particular de una manera u otra así que eso sí me hizo batallar bastante y me estaban apoyando con 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 si vuelves de baño me cierra hasta la puerta porque se estaba oyendo todo y yo lo oí yo lo oí lo vamos a buscar en el video porque a mí me distrajo y yo dije ¿qué está haciendo este hombre? quiero ir a ver mande pues es que ya está hecho batallé mucho les puedo explicar voy a hacer un videito de cómo se hizo tal vez pero sí ya está hecho no puedo volver a hacerlo batallé mucho batallé mucho literal estos son churros de y doblado y para que agarrara la forma batallé mucho pero muy bien tutoriales a ver ¿de qué te acordaste? voy por el abanico porque te he hecho es que el abanico está aquí el tema es que lo puedo conectar ¿de qué? ¿de qué te acordaste? ¿de tus alas? ¿o te intento de alas? bueno ah super sailor moon tiene alas ajá ¿estamos de acuerdo? ¿conocen sailor moon? super sailor moon tiene alas de mariposa y yo quería unas alas tipo holográficas tengo un papel holográfico hermoso que es tipo sailor fan y pues nada me hice unas alas pero como es papel de sailor fan no caía no funcionaba no se veía hermoso como estaba en mi cabeza o como se veía en las imágenes de sailor moon así que amiguitas no funcionó no funcionó se hicieron lo intenté lo intenté lo intenté horas horas doblando metales así es así es y no funcionaron pero no nos dimos cuenta hasta el martes ya se grabó el video lo de Ana Paola super bien no fue tardado fue fácil porque era corte 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 siempre en el mismo lugar la foto fue el martes amiguitas yo tenía que entregar el martes a las 8 de la noche era el deadline a las 6 de la tarde terminamos de tomar las fotos y güera se pasó a casa a editar güera tomó las fotos y salió volada a editar o sea una super chinga para ella y yo también terminamos de tomar las fotos recusimos un poco y nos vinimos en chinga a grabar bueno grabamos en la oficina de Popoca fue donde grabamos todo grabamos el video de introducción de toma mi dinerita ese día también ya bien destruido super destruido por ejemplo estas cosas yo no entendí porque si les piden el video desde el principio lo graban hasta el final todas lo mismo hizo ver por lo último que grabó no no todas varias no una varias pero si le vean fue así o lo primero que hemos grabado con tanto tiempo muerto tú antes yo así se me enteré que tenés que grabar pues no se hizo ya no se hizo así tomó las vestidas no pero pues para eso es este video para aprender y aprender dicen aquí para dos cosas uno a gustar de tu poder de tu precio de tu poder yo digo que hagas el de Sakura con tutorial incluido tenemos una sorpresa para estas semanas de Sakura ah si tenemos en un estudio no es de Sakura no es con tutorial no es de Sakura pero hay una sorpresa de Sakura por venir pero si es así sí no es un cosplay eso es no es un cosplay no es un cosplay pero es algo del universo de Sakura así es y la otra dice Patti cuéntanos cómo llegaste a crear el video y la idea de Siento Amor lo preguntan mucho pues es eso es lo que les digo o sea no se me ocurrió no sé solo se me ocurrió lo de la poesía y la prosa porque a mí me da mucha risa en verdad alguien preguntó también cuál fue de las peores críticas y creo que fue Gerudito y Chali esa vez que fue no me da risa no me da nada me aburre me mata el vibe y yo de wey no mames a mí me da mucha risa estar leyendo una canción es como una burla a las letras de Dana Paola que está muy padre la música y todo pero hacer como que esta interpretación súper intelectual de quema ema ema es un poema ema ema hacer algo tan intelectual de una letra tan sencilla que no está mal está muy padre esa canción pero o sea eso a mí me da risa o sea no me río de no mames no me voy a orinar de la risa pero it's clever es inteligente y a mí eso a mí me da mucha vida así que eso sí siempre lo has dicho si es cierto desde el primer momento que te fuiste hacer las canciones en Spotify lo único que tenías decidido es que querías hacer siempre amor es de mis canciones favoritas I Feel Love es de mis canciones favoritas y recuerda perfecto que me dijiste es que sí quiero pero tiene muchos fuentes musicales en los que no hay Lipsy ni nada y que fue cuando te dije sí amor pero no es un concurso de Lipsy es que sí y tú dijiste no pero tengo que meterle algo en esos fuentes musicales porque si no va a ser muy aburrido y ahí fue cuando se te ocurrió la idea de lo de la próxima empecé a ver cómo meterle más más canciones muchas gracias a todas las personas en los comentarios que es interesante y la verdad pues gracias gracias no voy a decir que no muchas gracias que sí he visto a Ex-Holic me suena mucho Ex-X-X-Holic fue de lo que estuvimos hablando la última vez que estuvo aquí Alejandra que nos hemos hablado de la mañana hablando no he visto Subasa no me he dado el tiempo Ex-Holic no voy a empezar este es otro video ese es un video de mi canal ese es un video de tu canal Popoca no quieras adueñarte de mi canal nosotros estamos hablando de mi experiencia toma mi dinerita esto es ya estamos en la semana de mi video llevamos una hora hablando apenas vamos en el primer video pero bueno así quedó amiguitas se hizo todo súper tarde porque una semana es muy poquito para producir todo la verdad pero todo quedó muy bien ganamos por poco no ganamos cuando Teo nos dijo que por error me había dado un 6 pues mi vida me sudó me sudó pero que bueno que lo arreglaron que bueno que Teo se dio cuenta y que bueno que cambiaron las tablas y que bueno que no elegí a las chicas súper poderosas eso es lo que aprendí de la primera semana y pues nada este ya todo súper bien después fue una semana de descanso amiguita nadie sabía que iba a pasar con lo de la reina que iba a regresar nadie sabía que iba a pasar con lo de la reina que iba a regresar así que nos dieron dos semanas de break nos dijeron según esto al principio ahí nos estaba comunicando Bela de que se les va a dar más tiempo el reto va a ser diferente se les va a dar un poco más de tiempo y todos nos quedamos con esa idea y después fueron fluyendo las cosas amiguita y no fue así se nos volvió a dar una semana pero ya no fue de de miércoles a domingo literal nos enteramos ¿cómo nos enteramos? el mismo día el mismo día que todos se enteraron el mismo día que todos se enteraron nos entramos nosotros nos hicieron esa gatada porque fue de domingo a domingo la entrega y la final fue un miércoles ¿verdad? oye mi cebola esa amiguita yo no sé qué está pasando por mi no sé qué está pasando por mi cabeza ah no sé estaba esperando que vieras las fechas y luego yo me quedé alguien comentó Pati deberías de comprarte un router para el corte láser o sea yo me fui y después alguien de estar increíble que haga las transformaciones de Sailor Moon amigo me empecé a dar los comentarios y me estaba yendo lo de Sailor Moon todo fue hechizo no tengo tendría que mandarme a hacer un vestuario bien para poder moverme de tal manera porque la perra un sudar haciendo esas cosas de Sailor Moon anyway ya nada amiguita descansamos estaba vuelta loca fue súper estresante así que descansamos la primera semana y la segunda semana pues fue nomás estar viendo a ver qué pedo esperar 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 mande que te dieron la canción y hoy una pregunta que si tú hubieras podido escoger la canción si yo hubiera podido escoger la canción yo ya tenía la idea así súper padre de fe yo iba a hacer a fe díselo con flores esa iba a ser mi canción para la final porque eso ya metía dron comedia amiguita yo tenía tengo todo un video hecho en mi cabeza pero bueno no fue fue Shakira me tocó loba cuando nos dijeron que nos iban a elegir la canción fue de que wey no mames qué pedo y fue de ya no tenía nada que pensar en eso solo tenía que pensar en la foto que lo de la foto no les voy a explicar mucho pueden entrar ya están en mi canal está el video de cómo se hizo cronos y lo llevo paso a paso cada día de la semana haciéndolo de la foto así que la foto fue explicada por allá el video no tiene mucha explicación amiguita no se me ocurría nada no se me ocurría nada la verdad ajá se me hizo dije qué fácil porque ya nos dijeron qué canción es pero qué difícil porque no podía quitarme la imagen del loba del video de Shakira de la cabeza así que o sea dije loba súper padre pero en verdad no podía quitar el video de la cabeza y no sabía cómo interpretarlo no sabía cómo darle un trasfondo y aparte de los comentarios que me habían dicho fue Pati no eres la más Dana Paola no eres la más Dana Paola no te vimos en la peluca así que voy a hacer a Shakira entonces y me hizo los vestuarios de Shakira con los pelos de Shakira obviamente le metimos la imagen de maquillaje de lobito y pues nada yo la verdad me veía muy bella la comedia iba saliendo mientras pasaba por ejemplo lo de la puerta que creo que mata a todos de risa y a mí también la verdad me da mucha vida salió ese instante que dije wey así tiene que ser el video toda la narrativa del video iba saliendo conforme se iba grabando porque no en verdad no tenía claro yo estaba muy vuelta loca con toda la foto y jamás jamás pensé que todas las demás niñas fueran en verdad tener chisperos y todo o sea por mi cabeza jamás pasó a ser chisperos y todo fue de wey haz la historia haz este contraste del drama con la comedia y baila muy bien yo iba a bailar muy bien según esto una disculpa de hecho lo prometí en la entrevista de Lisa Sansuzzi preguntaron entre las palabras que nos vas a dar en el video de la final y yo dije brinco tú crees tú crees yo sentí que me estaba hiper deshaciendo en la pista de baile y no fue hasta que empezamos a editar que dije sagrado corazón de Cristo Rey soy una tabla Eduardo Manuel dice que no entiendo la puerta explícalo es que pues nada dice ¿qué es lo que dice esa parte? no tiene ganas de salir y abro una puerta y está la reja pero está la reja está la reja así que hay dos puertas tengo ganas de salir pero no puedo salir hasta que salga por la otra puerta así que por eso se hacen dos tomas amiguita porque quería salir pero me quedé encerrada ¿qué es el chiste? no me vengas nada que no entendieron el chiste las piernitas del video del lobo las piernitas del video eran de popoca y amiguita fuimos le pedimos a Manso que me hizo parte de los vestuarios de que güey préstame piernas de maniquí porque quiero hacer esto y solo tenía una porque el otro no era desmontable el otro era de cadera con piernas y fue de me prestó la pierna era blanca le hizo una malla color piel y fue de güey tengo una pierna extra nada más y al final fue de popoca vamos a ocupar tus piernitas esto no puede salir sin lo de las piernas que bueno si ustedes ven RuPaul Drag Race ¿quién más lo hizo? Miss Cracker en la final de RuPaul Drag Race All Stars 5 Miss Cracker en la final fue parte de la coreografía Todrick Hall le puso a bailar con piernitas coincidencia no lo creo no lo creo pobre popoca yo lo he tirado en el piso güey el problema no es que hubiera tirado en el piso el problema es que el piso era una cancha de básquetbol y estaba muy caliente estaba caliente hacía mucho calor en los días estaba caliente me tenía encima y luego aparte popoca no sé si como que digas que era el más flexible y fue de popoca estira la pierna y fue de mora y se la tenía que estirar yo de no perra la vas a estirar yo la hice hacer esos desplantes a la fuerza para ese entonces amiguitas también ya se me estaba apagando las luces ya se estaban descargando por eso están tan oscuras las tomas y hay unas tomas donde salgo en cuatro patas donde estoy así como que tratando de perrear que no se ve que es un pasamanos estoy arriba de un pasamanos porque según yo iba a ser acrobacias como gala como zoro zoro dijo gala está ahí voy a hacer acrobacias yo pensé lo mismo que zoro yo dije gala está ahí vamos a hacer acrobacias y yo dije güey me voy a colgar ay una disculpa no me depilé porque no creí que fuera a colgarme tengo mis exiles pero bueno la mujer tiene el derecho a tener bello corporal este yo creí que iba a hacer todos los malabares y tan pronto me trepé me dio un pánico porque con las medias no contemplé que con las medias iba a estar súper resbaloso así que por eso me ven ahí de que todo asustado nomás tratando de mover el torso y eso me arruinó una muy buena parte del video yo quería hacer muchas tomas colgándome y haciendo así como que muchas sí de cabeza y como que muy intensa y pues bueno estuvimos mucho tiempo ahí llorando y después ya también hicimos lo de las piernitas y ya la verdad el video fue un caos a mí me gustó la verdad estuvieron mejor los otros tal vez el mío fue diferente no voy a decir que fue malo no creo que haya sido malo los demás estuvieron mejores no todos no todos Gala sí se lo merece y la verdad el video de Gala sí es sí es una súper súper joya pero deja tú la idea la producción la producción el equipo de producción la banda que le debió haber metido y dices tú la producción más la idea no la idea porque aparte tiene historia así que o sea bien merecido ese triunfo y a ver perdónanos pati no supimos apreciar tu arte ay amiguita no te preocupes la verdad ahí está para cuando aprenda para cuando aprenda no iba a estar no amiguita la verdad no he recibido nada más que cariño y la gente en verdad me apoya mucho y wey muchísimas gracias por su sesgo muchas gracias por su cariño por sus propinitas les voy a dejar el paper en la descripción el paypal en la descripción de esto no lo pude poner ¿cómo no lo tengo aquí amiguita? porque esto no me genera dinero todavía no genero dinero en youtube hay para la otra joven si les gustó el en vivo me dicen para ver de qué más hablamos así que si baile bonito gracias Nancy vamos a leer las preguntas del público que les que les pedí en instagram hay muchas repetidas nada más nos echamos las de instagram y si queda alguna pendiente te las quedan en youtube y te la leo si dilo porque no sé si leo si te oyes si se oye popoca a ver si vamos a leer las preguntas de instagram me las va a leer popoca que según yo si lo oyen confirmen si oyen a popoca porque me las va a estar leyendo o las voy a tener que repetir dice cuál fue tu peor crítica que te dieron tanto en el capítulo como en la final cuál fue la peor crítica que me dieron pues nada la verdad de eso de decir que se aburrían en mi parte de la cuando hablaba en el video de Ana Paola creo que eso es de lo más que más me conflictó porque pues eso era lo divertido ese era el chiste del video no lo pelona así que creo que eso dice ¿qué canción de Shakira hubieras escogido tú? ¿qué canción de Shakira? ya lo he comentado varias veces yo ya tengo ideas para ojos así tengo un número de hecho de ojos así que es una mezcla con mírame en los ojos de onda vaselina y todo gira en torno a medusa así que imagínate hacer a cronos y luego seguir con el tema de la mitología y hacer a medusa en ojos así a mí me hubiera dado mucha vida a mí me hubiera dado mucha vida pero bueno no pasó ¿de quién me hiciste más amigo en el programa de mi vida ahorita ¿de quién me hiciste más amiga? pues con los que más he hablado es de mi semana a Visa Drag Queen y Morraliza y también empecé a hablar con Gala y pues ya con las personas con las personas nuevas con las que empecé a hablar más ¿estás conforme con el resultado final de tomar mi dinerita? sí estoy muy contento con el resultado final de tomar mi dinerita la verdad me hubiera encantado ganar los 30 mil pesos pero no me quejo he ganado absolutamente muchas cosas ahorita hay más preguntas que dicen eso así que no no estoy nada inconforme con el de tomar mi dinerita dice ¿qué fue lo más difícil la foto o el video y por qué? ¿qué fue lo más difícil la foto o el video porque siempre fue más difícil el video porque toma más tiempo tienes que tener una historia tienes que tener la narrativa tienes más historia que contar o sea involucra mucha cabeza mucho poco creo así que yo creo que el video y luego dice ¿cómo te sientes al no ganar? amiguita pues te digo si me hubiera gastado gustado si me hubiera gastado si me hubiera gastado el premio muy rápido si me hubiera gustado tener ese dinero pero pues no se pudo y pues o sea no para nada me siento mal estoy muy contenta en verdad fue una hiper plataforma toma mi dinerita y pues no mames o sea estoy muy contenta sí se han logrado muchas cosas y me siento muy motivado a hacer cosas como esto ¿quién crees que fue el mejor juez? ¿quién creo que fue el mejor juez? obviamente Teo porque Teo más que Manuna ¡ay Manuna! se me había olvidado de los jueces de casa fue Teo porque él fue el que me dio uno en mi primer reto o sea hay uno que era cinco que se equivocó sí 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 él fue el que me puso en su primer lugar en mi semana y fue el que no me puso uno o sea el que no me puso seis el que no puso cinco X o sea fue el que con el que mejor me fue así que yo creo que es muy congruente y tiene muy buen gusto y obviamente las cosas invitadas Manuna siempre me fue muy bien con Manuna pero es que me quita entre comedy queens nos entendemos que bueno yo cero me siento comedy queen yo no me siento muy graciosa este me gustaría tomar algún curso o algo así pero pues me gusta que ay no aparte la calidad de personas que sí es súper lindo es súper lindo es súper lindo o sea no quiero decir que además no o sea todos son muy buenas personas sí pero Manuna transmite de lo que veo luego de eso dice también otra pregunta ¿cuándo es lo que te dio Manuna? ¿cuándo es lo que me dio Manuna? fueron mil pesos de propinita a mí y a otros dos reinas nos dio mil pesos a cada quien luego solo que sepa nada solo que sepas que me encantas y que siento amor si te damos mucha vida gracias ¿quiénes pensabas que pasarían a la final de cada equipo? no la verdad no había Kika que me regreso a ver cada equipo creo que la verdad la elección estuvo súper bien la lucha fue súper fuerte estuvo súper bien todo ¿qué fue lo que más te encantó? ¿qué fue lo que más me encantó? pues nada la adrenalina la presión el estar pegado a redes a mí que me encanta estar pegado a redes así que ahorita por fin tenía un propósito para estar pegado a redes que es atenderles a ustedes crear contenido investigar así que amiguita no es puro chisme esto yo estoy muy contenta ¿llegaste a pensar en salirte de Toma Mi Dinerita? ¡ay no! fueron dos semanas obviamente no piensas en salirte de Toma Mi Dinerita te sales de concursos largos donde estás harta y ves que no va no es fructífero pero Toma Mi Dinerita pasó súper rápido y no cero cero salirme dices si hubieras podido elegir qué reto te hubiera gustado hacer canción y foto la canción y la marajita lo de la fe este sí 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 si yo pudiera elegir fe díselo con flores es la canción que yo hubiera hecho porque yo ya tenía todo pensado para hacerlo súper chusco y súper bonito y de foto que me hubiera gustado hacer lo que sea mitología la verdad es un tema que tal vez yo pude haber elegido me gustan mucho los temas mitológicos diosas también siempre siempre toco esos temas así que eso es mitología diosas griegas y demás sí no la verdad es súper difícil elegir un tema no tengo un tema favorito ¿qué sentiste de que aunque no ganan las terminaste como la favorita de la gente? fíjate y soy la fan favorite soy la fan favorite eso dice la gente si eso dice la gente yo les creo yo estoy súper agradecida de todo el cariño en verdad que he recibido la verdad estoy muy agradecida con ustedes que se toman el tiempo de venir a verme decir estas pendejadas por estar compartiendo esto y que lo estén viendo la verdad para mí significa todo todo el apoyo que me dieron monetario las personas que me mandaban 20 pesito 10 pesito es de muchas gracias por tomarte el esfuerzo de siquiera apoyarme con esto así que no súper contenta y luego dice acá para panumpa aquí piña ¿qué opinan? ahí se lo está leyendo aquí yo también lo estoy leyendo sí, sí, sí estoy cercalando y luego abajo dice hace el video de fe la frota de cronos es increíble eres mi simpatía luego ¿jueron mucho la inversión económica? gracias por gracias a este show conocí tu maravilloso trabajo la inversión económica no no fue mucho no les voy a dar los datos duros porque eso lo sé porque el dinero se movió mucho pero no fue mucho dinero y todo lo que entró todo lo que se le invirtió salió con un poquito de ganancias o sea esto no es no es aquel gran trabajo una no es la super estrella super famosa sé que esta corona dice realeza pero mi cartera dice vende más repostería este la verdad sí sí salió dinero sí sí se me regresó lo que se le invirtió así que todo bien pero no nunca nunca fue aquel gran movimiento ¿cuál fue tu video favorito? ¿tú tal la de puntuaciones? no les voy a dar mi tabla de puntuaciones porque la verdad es muy difícil o sea tendría que literal hacer una tabla y poner diferentes cosas como que si me detuvo que si narrativa las canciones que usaron o sea no sé para saber a quién elegir no podría yo elegir a no podría ponerles una posición a mis hermanas que difícil y ¿qué? ¿cuál video fue el que más me gustó? ¿cuál fue el que más me gustó? sí definitivamente creo que fue el de gala el de gala estuvo super super padre sí se lo merece luego dice acá ¿cuál fue el drama con Zoro? ¿cuál fue el drama con Zoro? amiguitos el drama con Zoro lo pueden ver en el canal de Zoro este es el canal de Patria ay bien mamona no pero es verdad Zoro hizo un video en su canal explicando lo del drama a mí me dio mucha vida yo estaba borracha porque fue el final de toma mi dinerita yo estaba tomando ese día así que yo estaba horonda y borracha esa noche pero Zoro lo explica mejor en su canal para que vayan a verlo si dudaste de anotarte en el concurso que si dudé en meterme en el concurso pues no sé tal vez ¿sí? ¿te cuesta trabajo decidirte? siempre me cuesta trabajo decidirme y por ejemplo los concursos son una inversión muy fuerte y ahorita que estamos en esa época de vacas flacas sí me da miedo comprometerme a cosas se acabaron las de Instagram pero aquí la gente notó mucho súbete un video del toma de dinerita aquí en YouTube porfa a lo mejor el toma de dinerita fue conocerte sube tus videos de Ana Paola y Shakira son increíbles ambos y tu música es maravillosa felicidades amiguita no sé si puedan transferir por Google Chrome o por su celular a las pantallas pero desde Instagram tienen que ver los videos en Instagram porque YouTube por derechos de autor tumba las canciones así que no se pueden subir los videos a YouTube cuando se acabe la cuarentena ¿qué proyectos tienes preparados en Monterrey? cuando se acabe la cuarentena pues nada amiguita la verdad sigo planeando con con escucharles a ustedes y hacer lo que ustedes me pidan para hacer todo desde aquí adentro porque aunque no haya cuarentena siempre estamos aquí adentro amiguita a mí la cuarentena me la apela yo soy una persona de casa encerrada contenta la más matriarca así que planeado siempre tenemos planeado hacer música quiero seguir haciendo música me encantaría aprender a tocar algún instrumento he tocado guitarra y piano he ido a clases pero desde hace décadas que no lo hago y se me olvida pero me gustaría tocar instrumentos y hacer más cosas de música tal vez eso sería lo que me conviene ¿y regias? ah y obviamente seguir en regias algún concurso tal vez tener un concurso podremos podró la más piñata podrán no lo sabemos de puras manualidades la más manual la más manuela se va a llamar ¿harás videocrypte a Afrodita? es que esa canción me fascina a mí también me fascina Afrodita y amiguita ¿quién preguntó eso? Eduardo Moreno Eduardo Moreno Afrodita es la canción que más quiero porque es la primera que escribí así que quiero que su video sea iconic tengo que súper invertirle mucho dinero a ese video ya vi que se pueden hacer cosas maravillosas con poquito dinero pero pues ya sé qué puede hacer la gente y pues nada es nada más de organizarme y juntar otra vez dinero para invertir en hacer maravillas yo creo que desde que te diste a conocer en el concurso llegan a este corazóncito y lo bueno es que aún no llega a todo apenas de antes año sí desde que entré al concurso han subido casi 10.000 seguidores en Instagram darás clases de manualidades en tu canal de YouTube en experiencia personal para que tenías de ese hermoso ser humano que te da tiempo de responder a su comentador saludos desde Perú besos hasta Perú me encanta me encanta que me manden saludos de lejos o sea uno no se imagina el alcance que tiene esto de Colombia también de Italia la otra vez de Nueva Zelanda tú crees yo estaba por allá por Australia así que mi hijita muchas gracias por sus saludos y besos y sí vamos a estar haciendo videos de manualidades cada vez que me acuerde ahorita desde todo mi dinerita tengo muy presente a grabar todo lo que hago porque siempre hago muchas cosas y nunca lo grabo y nunca lo subo pero voy a voy a intentar seguir haciendo documentar mi drag y cualquier otra manualidad que ustedes quieran si tienen dudas pues ven algo y les gustaría si ven algo que no saben cómo se hace y tienen dudas pregúntenme yo les ayudo a echizar ya quiero saber que hagas un show para verte en vivo pues siempre ah y fangirl dice mi mamá tiene tu foto de cronos de fondo de pantalla ella te ama ah yo amo tu mamá y a ti también muchas gracias ya estamos en la sección de puros comentarios dice te hubiera gustado ser del primer grupo lo digo porque fue el que tuvo más reproducciones no se alcanza el quinto grupo bajó mucho en comparación al primero yo creo que más me le falta tiempo o sea el primer grupo ya tiene dos meses colgado en la red el quinto grupo tiene un mes sí sí creo que eso es una cuestión de tiempo pero al mismo tiempo pues el primero creo que más gente sigue toma mi dinerita mientras más pasa el tiempo así que voy a tener menos reproducciones porque pide las últimas pero voy a tener más reproducciones desde un principio porque ya eran más los seguidores de toma mi dinerita me explico creo que creo que es una por otra felicidades Pati hoy es mi cumpleaños soy Christopher Alvarado me encanta lo que haces y yo tengo una nueva gracia que me amar me explico mucho contigo te amo feliz cumpleaños feliz cumpleaños Christopher vas a poder ver esto todos los días todos los días va a poder ser tu feliz cumpleaños sube tu video de Ana Paola sería muy gratis tener un informe individual en YouTube o en Facebook de verdad que me ha agradado que me hacedo esa presentación alternativa de presentar a las personas está todo en Instagram no puedo subirlo a ninguna otra plataforma por derechos de autor así que una disculpa me falta mucho para monetizar en YouTube necesitamos amiguita YouTube te pide más de mil seguidores así así que yo estaba de vayan a seguirme a YouTube muchas gracias gracias a ustedes ya tenemos más de mil seguidores pero yo no sabía que necesitamos cuatro mil horas de reproducción en tu material amiguita voy a la mitad llevo dos mil pero después de hoy no sabemos así que espero en un par de semanitas ya podamos monetizar ¿para cuándo las playeras de Pati Piñata? muy pronto muy pronto síganme en todas mis redes sociales vamos a estar subiendo a Instagram las playeras de Pati Piñata amiguita hechas especialmente para ustedes con un ilustrador increíble voy a estar trabajando con varios ilustradores pero para esta que es la primera vamos a hacer algo muy especial con la mejor foto de toma mi dinerita porque amiguita modestas somos pero no somos estúpidas me regreso el pelo holi así que si vamos a tener fotos si vamos a tener camisetas de cronos en particular para empezar vamos a hacer edición limitada y vamos a tener vamos a estar contando con diferentes talentos en diferentes tiempos para que se vayan haciendo su closet de Pati Piñata amiguita van a ser flexionables dice harías casting para la más draga 4 por supuesto que harías casting para la más draga vayan a molestar a Bruno y a Carlo y díganle Pati Piñata para la más 4 me gustó que seas juez del concurso del seguro te gustaría ser juez en la segunda temporada con la minerita encantada es un canal de Twitch para que se te un canal de Twitch el canal de Twitch pues es no sé o sea explíquenos se hacen shows en Twitch la gente lo usa para hacer mucho streaming de videojuegos y esas cosas podría ser la verdad o sea si me dices que en Twitch hay mucha gente y a ustedes les gusta Twitch díganme yo soy una señora amiguita así que yo no me entero de esas cosas pero bueno creo que por el momento ha sido todo porque amiguita este video lo vamos a dejar aquí siempre estoy leyendo lo que puedo amiguita a veces me hago bolas pero siempre leo la verdad me gusta mucho leer sus comentarios porque aparte me dan ideas me echan porras y todo así que este video se va a quedar aquí yo estoy haciendo lives random a las diferentes horas del día en Instagram para que me sigan generalmente los hago en la tarde o en la mañana porque en la noche ya hay muchos para que les voy a hacer más bulto en la noche yo se los hago de postre mientras comen y están viendo el celular yo quiero estar con ustedes tragándome ese postre o en la mañana y también vamos a estar generando más material para YouTube grabo videos de reacciones de cosas siento que va mucho contigo y sería muy entretenido y divertido lo podemos probar lo podemos intentar podemos intentar amiguita estoy intentando ser la gran youtuber este es un inicio ya se va a subir otro video no les voy a decir porque primero tengo que acabarlo luego una les anda prometiendo las perlas de la virgen y les da nada mira dice ¿por qué no transmites en Facebook? hay como 100 seguidores ya te pueden dar estrellitas pues la próxima esto fue el hechizo fue la primera vez veamos la próxima vez transmitir en tres redes sociales simultáneamente agárrate Ophelia Pastrana más bien no ocupamos Ophelia Pastrana más bien dicho Ophelia Pastrana ayuda tira paro perra ¿cómo le haces? tiene un video tutorial sella fíjate ¿cómo hacer esas transmisiones? amiguita este es el primer video en vivo de YouTube así que sí vamos a investigar a ver cómo se se hagan diferentes plataformas lo de Twitch amiguita yo estoy así súper súper informándome para ser la más milenial para ser la más streamer wey invítale a Ophelia mejor nos quedamos con Ophelia me encantaría me encantaría Ophelia es súper súper amada por Popoca y por mí es una persona súper inteligente wey es un pinche genio y es súper linda siempre se ha portado súper linda súper accesible y en verdad es su cabecita Dios me la bendiga sí ¿cómo la conocemos? porque van a preguntar saludos a Lupita a Madrid a Lupita a Bolivia besototes hasta Bolivia y bueno ya estamos nada más leyendo los comentarios este muchas gracias cualquier comentario extra cualquier comentario así es direct message por Instagram ahí leemos sus comentarios este les digo a veces se me pasan o se me traspapelan de repente pero trato en verdad de leer todo así que muchísimas gracias espero les gustó les gustó este video a las personas que están aquí ya me los voy a poner aquí en cómodas amiguita mi amigo que se me vean mucho las arrugas estoy muy grasosa tengo mucho calor si me acerco miren como brillo pura mayonesa qué horror dice Kevin que te acuerdas que te dio las noticias de los 10.000 y 20.000 punto fue fuiste tú eh Kevin Kevin siempre me mantiene informado en Instagram cuál es tu nick en Instagram Kevin recuérdame es Keliosa no no es Kevin Loaiza yo siempre digo Keliosa es ella no sé siempre me confundo pero sí la persona que me informó de los de los 10 de Insta y del uno aquí en bye que envidiosa yo creí que era bye que envidiosa bye Kevin Díaz sí muchas gracias hermosura porque siempre me mantienes informado benditos millennials ¿cómo se da propina en Paypal? amiguita no sé cómo se da propina en Paypal yo solo la sé recibir te la volviste con este comentario nunca he dado propina en Paypal pero se los voy a poner aquí paypal.me diagonal pati pinata ay ¿dónde está la diagonal en esta cosa? pero muy gringa tú con computadora extranjera ay el teclado es gringo estás como el meme de la negrita que se va para que está comiendo con la sonyota clic 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 la de la ASMR ay wey qué rita gracias Eduardo bendita piñata gracias Kevin qué envidiosa ay mira con el link te mando directo a darle directo a la propinita fíjate oye pati y ustedes sabían que en la final también nos mostrarían la foto no yo no sabía que iban a poner el video y la foto juntas no estaba preparada no tenía las fotos listas no tenía las cosas en Instagram o sea no sabíamos que iban o sea sabíamos que iban a tener que votar pero no como esa semana o sea fue la semana del reto y después fue la semana de campaña de voten por nosotras pues súper súper padre estuvo muy emocionante pero sí fue muy complicado sí fue de que súper sorpresa nadie sabía que iban a poner las fotos no nos avisaron haría un homenaje al look de las demás concursantes me encantaría siempre he querido hacer eso pero tendría que ser como Trinity que lo hace o sea hace un homenaje lo hace en verdad tan bien o mejor así que sí lo hace su estilo pues lo hace muy bien o sea sí no porque no es competencia pero es en verdad rendible un homenaje ¿no? así que sí sí estaría súper padre ¿cómo eres para ser tu hija drag? ay amiguita soy muy mala madre pero hablamos por DM véndeteme véndeteme que si veo los rojas de Ofelia a veces consumo muy poco material digital me la paso en redes en Instagram pero sí swipe swipe veo puras pendejadas sí me gustan los de los rojas aunque también de repente o sea no 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 los veo siempre sí los he visto me gusta mucho que Ofelia también está en todos lados pero como tema es muy o sea cuando es un tema de tu interés si sé que va a haber un tema de mi interés súper sí lo agendo pero siempre se me pasan los lunes aunque ya no sé si lo sigue haciendo los lunes Andrea Avedaño mi manager ¿tú eres la Andrea mi manager de Instagram? ¿no? me maquillaría como una princesa de Disney amiguita ¿para qué me voy a maquillar como una princesa cuando me puedo maquillar como una reina? ¡eh! vayan a ver a mi canal de Instagram en mi Instagram tengo un video de reina malvada próxima meta vamos a seguir sacando música y pues nada hechizar bastante seguir creciendo seguir aprendiendo y pues ser la más influencer ¿tú crees? crearles material mis hermosuras la verdad disfruto mucho de estar con ustedes y pues espero que a ustedes también les guste lo que estamos haciendo que bien días te mando saludos papacán gracias besos no estaba incómoda con Shakira tal vez o sea no no estaba incómoda estaba pensando muchas cosas tenía muchas cosas en mi cabeza faltó dirección definitivamente me hubiera gustado que alguien me dijera Patricia no te estás moviendo nada deshazte más pero bueno ya ya fue mucho Popoca ya va a ir a la tienda me traes un refresco por favor muchísimas gracias voy a dejar el video aquí guardado para que la más gente lo pueda ver para que ustedes lo vean cuantas veces quieran si ustedes son de las personas que ven varios videos muchas veces mis respetos mis respetos yo veo todo y a medias de Aurora la bella durmiente podría ser con aquel vestido que cambia de colores vemos me encantaría algún día ay que bueno que bien que bueno que te levante los ánimos el video de Ana Paola muchísimas gracias a ustedes por mi tiempo por estar comentando por compartir por propinitas por sus likes por todo por todo por todo en verdad les agradezco mucho 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 algún día me verán enojada no siempre me dicen eres mucha luz y todo pues es que ustedes me ponen muy de buenas ustedes me ponen muy de buenas algún día les haré un video enojada para también no hablas enojada va a ser un video no no hablo enojada pero algún día que tenga algún enojo muy dentro de mí se los comparto hace el vestido que cambia de color si tengo ideas si se me ha ocurrido en postproducción amiguita eso debe de ser posible pero yo no le muevo tanto a eso seguiremos pensando y pues nada les voy a mandar un besoto de sigan al pendiente de mis redes de youtube escuchen mi música vean mis videos amiguita vamos a estar generando cosas vamos a estar intentando generar cosas sus likes y sus suscripciones es lo que me va a decir si les gusta o no y si seguimos haciendo o no me mandan sus comentarios direct message les quiero mucho muchísimas gracias espero les haya gustado este video y pues nada tomen mi amorcita ya hora y media besotes bebesotes adiós si me lo va a guardar verdad esto si me lo va a guardar terminar gracias 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 Gracias.